No más molestias, gracias Mangomax. Gracias a Mangomax. No más molestias, gracias a Mangomax. Gracias a Mangomax, que está hecho 100% de mangostar. Ayuda al sistema inmunológico, reduce los niveles de colesterol y activa la eliminación natural de la grasa. El mejor para fortalecer sus huesos y prevenir dolores musculares. Activa los canales naturales de la eliminación de toxinas como los riñones, intestinos, hígado, sistema linfático y piel. Además de limpiar la sangre, ayuda a regular la presión sanguínea. Usted también puede beneficiarse con su orden, ya que con su número de tarjeta de cliente preferido, podrá recomendarlo y recibir completamente gratis un frasco de Mangomax, cada vez que usted ordene con su número de tarjeta de cliente preferido. Para alguien que quiera recibir los grandes beneficios que trae para su salud, Mangomax. Llame ahora mismo al número en pantalla y con su orden le damos el doble de producto, solo por tiempo limitado. ¡Llame ya! ¿Cansado o cansada de escuchar que ya existe un producto que le ayudará a controlar algunos de los síntomas de los cuales usted padece? No es secreto que los famosos radicales libres son los culpables de muchos de los síntomas que usted podría estar padeciendo. Hoy le diremos cómo estos actúan sobre su organismo y cómo podrá combatirlos con Mangomax. Mangomax está hecho a base de la fruta entera del mangostán y reforzada con otros ingredientes secretamente mezclados. El mangostán es una fruta tropical considerada a ser una de las más deliciosas en el mundo. Este árbol se encuentra predominantemente en el sureste de Asia, en países como Camboya, China, Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán y Tailandia. Su nombre científico es Garcinia mangostán. La fruta es pequeña y se asimila a una granada por fuera y en el centro tiene una pulpa de color blanca. Lo que la hace única es que estudios científicos han encontrado que la cáscara del mangostán tiene unas moléculas o principios activos en abundancia. Con propiedades increíbles para mejorar su salud. Mira, mis problemas es que hace siete años yo me quedé sola. Me separé de mi esposo y empecé a tener bastantes problemas. Tuve que agarrar dos trabajos, por lo tanto caí en un estado de depresión bastante profundo. Y tú sabes que el estrés es la madre de todas las enfermedades, de todos los achaques. Entonces empecé yo a decaer, a decaer, a decaer. Me dolía la cabeza, la espalda, las rimas, todo me empezó a doler. Lo empecé a tomar, me quitó todos los dolores, los achaques. Me hizo una persona súper, súper agradable con mis amistades. Gracias a Mangomax, tengo toda la energía posible que necesita un ser humano. Yo para mis hijos que tengo en mis dos trabajos, me siento fabulosa. Si a mí me funcionó Mangomax, estoy 100% segura que a cualquiera le puede funcionar. No más molestias, gracias Mangomax. Gracias a Mangomax. No más molestias, gracias a Mangomax. Gracias a Mangomax, que está hecho 100% de Mangomax. Ayuda al sistema inmunológico, reduce los niveles de colesterol y activa la eliminación natural de la grasa. El mejor para fortalecer sus huesos y prevenir dolores musculares. Activa los canales naturales de la eliminación de toxinas como los riñones, intestinos, hígado, sistema linfático y piel. Además de limpiar la sangre, ayuda a regular la presión sanguínea. Usted también puede beneficiarse con su orden, ya que con su número de tarjeta de cliente preferido, podrá recomendarlo y recibir completamente gratis un frasco de Mangomax, cada vez que usted ordene con su número de tarjeta de cliente preferido. Para alguien que quiera recibir los grandes beneficios que trae para su salud, Mangomax. Llame ahora mismo al número en pantalla y con su orden le damos el doble de producto, solo por tiempo limitado. Llame ya. Entonces, ¿por qué tomar Mangomax hecho 100% de Mangostán? Durante los últimos 15-20 años, la ciencia médica, la herbolaria, varias universidades y científicos del mundo encuentran que esta fruta es rica en unos fitoséuticos o fitonutrientes activos llamados santonas. Las santonas son fitonutrientes hallados en gran mayoría en la cáscara o pericarpio del Mangostán. La cáscara del Mangostán parece ser un recolector de estas poderosas moléculas. A la fecha, se han encontrado más de 40 moléculas de santonas en la cáscara del Mangostán. Estas moléculas son consideradas los antioxidantes más poderosos. Todos estos compuestos hacen que el Mangostán tenga un efecto o una acción en cadena. Mangomax contiene un gran número de sustancias biológicamente activas tales como polisacáridos. La gran sorpresa es que los polisacáridos se unen a la célula enferma y ya no se pega fácilmente a una célula sana. Por lo tanto, lo que hace el Mangostán es detener la metástasis de la enfermedad en muchos casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!